hola que tal amigos les habla el pastor Emilio Chable es mi deseo en este momento acercarme a ustedes para 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 considerar la importancia de de buscar a Dios cualquiera que sea nuestra circunstancia nuestra situación cuando enfrentamos problemas cuando estamos en medio de la batalla cuando estamos en medio de la lucha cuando estamos solos y pensamos que que es el fin inclusive de nuestra de nuestra existencia de nuestros sueños de nuestros proyectos es ahí donde internamente clamamos por un milagro la diferencia en el cristianismo estriba en lo siguiente quienes hemos tenido la oportunidad de de conocer el evangelio y haber entregado nuestra vida a Cristo sabemos que que en el quebranto en nuestra oración en nuestra plegaria Dios nos da la fuerza para enfrentar la lucha para salir adelante en medio de la circunstancia pero cuando no conocemos o no hemos tenido una experiencia que posiblemente sea la la tuya quiero decirte que Dios tiene tu milagro Dios tiene Dios tiene la la respuesta a tu petición cualquiera que sea eh la circunstancia que enfrentes Dios va a ser un milagro clama a Dios señor necesito un milagro dile conmigo señor aquí está mi vida necesito un milagro necesito tu intervención necesito tu gracia necesito algo de ti señor esta esta noche en esta en esta en esta mañana no sé en qué parte del mundo te encuentras lo que sí te puedo decir que muy similar a tu circunstancia yo pude abrir mi corazón y decirle a Dios Dios necesito tu intervención nunca imaginé que una palabra tan sencilla expresada expresada desde lo profundo de mi corazón iba a provocar una hecatombe iba a traer una un cambio solo solo hasta que me humillé me quebranté y le dije señor aquí está mi vida aquí está mi corazón no puedo con esto no sé de qué manera o cuándo y en qué tiempo y bajo qué forma o circunstancia harás algo en todo lo que en mi entorno se maneja o se construye aquí está mi vida y te cuento cuando logré hacer esa decisión entonces recibí mi milagro yo oro está en este momento por tu vida Padre sea cual sea la circunstancia de mi amigo mi hermano que está detrás de esta pantalla ruego por su vida ruego por su hogar ruego por su familia ruego por su circunstancia para que tú hagas un milagro escucha su oración escucha su ruego mira las circunstancias que enfrenta la impotencia señor que uno siente cuando no encuentra la salida abre la puerta que ya tienes para que entre y haya pastos nuevos y tenga la mejor experiencia de su vida yo le pido todo esto en el nombre de Jesús mi señor y Dios que Dios te bendiga te habló el pastor Emilio Chable en acercando la palabra que Dios te bendiga